...ayer este Senado con los votos de su partido, la mayoría de su partido de Morena, la oposición anuncia que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante estas violaciones a las garantías fundamentales de los contribuyentes porque dicen que esto es terrorismo fiscal. Bueno, esos son sus dichos y son sus derechos que pueden ejercer libremente, nosotros creemos que es un gran avance en el combate a la corrupción y en esta etapa de estar haciendo medidas con las que podamos, medidas legales, el andamiaje legal con la que podamos ir en primer lugar combatiendo la corrupción y un gran flagelo que tenía nuestro país porque ustedes oyeron las cantidades más de, si mal no recuerdo, en un momento fueron más de 1.6 billones de pesos que se perdían por este concepto de fraudes, entonces fraudes, porque las empresas fantasmas son fraudes y son un fraude a la nación y si estamos hablando de que era un negocio fraudulento de billones de pesos, pues yo creo que todos deberíamos de sentirnos satisfechos e impulsar este tipo de medidas que nos puedan llevar a un mejor estadio. Pero ¿no es un error poner a todos los contribuyentes en la misma canasta cuando hay contribuyentes honrados? Precisamente, precisamente el planteamiento es, esto no va dirigido a los contribuyentes honrados, no va dirigido a las personas que tienen y cumplen con la ley, que tienen sus negocios en la honradez, de ninguna manera, esto va dirigido, que son la mayoría del país, esto va dirigido a los que no son contribuyentes porque eso es lo que tratan de evitar con todas estas facturas falsas, empresas fantasmas, entonces a esos es a los que va dirigido, no va dirigido a los contribuyentes honrados, al contrario, no hay que dejarse engañar, hay que tener muy claro cómo está diseñado este proceso y precisamente es para salvaguardar a los contribuyentes cumplidos y que los menos que son los que están haciendo este tipo de acciones fraudulentas a través de facturación falsa, a través de empresas fantasmas, a través de todas estas artimañas que utilizan para evadir al fisco, pues que sean lo que paguen, que se acabe estas formas de estar engañando. Finalmente, senadora, de mi parte, preguntarle, ¿esta reforma no hace referencia a un Estado autoritario? De ninguna manera hace referencia a un Estado que está buscando acabar con la corrupción. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Yo le quiero preguntar sobre la exposición, ¿qué sensación le deja ver las fotografías, ver el drama que se está viviendo a lo largo de las situaciones migratorias en el país? ¿Qué opinión podría agregar? Bueno, yo creo que, como dicen, una imagen vale más que mil palabras y estas imágenes nos están reflejando a hermanas y hermanos nuestros, a niñas, a niños, a adolescentes que están viviendo una situación difícil, que esto que estamos viendo, pues es la realidad, es lo que tenemos en el día a día y que tenemos todos, yo creo que pensar, uno, en medidas conjuntas entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, para poder enfrentar este fenómeno de la migración de la mejor manera, sin perder de vista y privilegiando siempre el trato humanitario y el respeto a los derechos humanos. Yo creo que esta es la principal lección que nos puede dejar esta exposición. Gracias, senadora. Muy amable. Gracias. 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 Gracias por ver el video